La marcha se realizó desde el obelisco hasta la plaza Varela. Bajo la consigna, nos obligan a colgar las túnicas. Esa fue, literalmente, la acción que de manera simbólica llevaron adelante los docentes en el punto de concentración al final de la caminata. Terminamos la proclama diciendo que por más que nos obliguen a abandonar las túnicas, las seguiremos con ellas puestas defendiendo la educación pública. Esto es como un llamado a atención a los políticos, que son quienes en ese momento tienen que resolver el aumento salarial que se va a dar a los docentes, diciéndoles que así no se puede mejorar la educación pública. Otra preocupación grande es que hay cada vez menos estudiantes de magisterio, los que se reciben, muchos de ellos optan por otros trabajos, e incluso maestros que están en actividad están buscando otra opción laboral para irse. Eso realmente perjudica muchísimo la educación pública. Es responsabilidad de quienes pueden mejorar la situación, resolver el mejor presupuesto para la educación.